En función de lo siguiente, mira, yo no niego la necesidad imperiosa que tiene el PLD como partido de iniciar un proceso de renovación interna, urgente. No aguanta una hora más internamente. Hay pleitos serios internos por el tema del padrón, por el tema de la forma. Ese reglamento que se quiere aprobar, que no le conviene a uno de los sectores que está en pugna dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en el caso de los barrios, de estos comités intermedios, que es la etapa que va a entrar ahora para renovar. Y los presidentes municipales. Y los presidentes municipales, correcto. Ese espacio. Y de circuncriciones. Es fundamental que el PLD actualice su dirigencia intermedia. Urgente. Urgente. Esa dirigencia intermedia del PLD no tiene ya espacio en los barrios, en las comunidades. Perdieron el respeto. ¡Claro! Nadie lo respeta. Porque no tienen capacidad de resolver ninguna clase. Porque no están renovando. Ninguna clase de PLD. Bueno, este es el momento. Ahora es que hay que hacer. O lo hacen o ellos mismos se están clavando el cuchillo. Porque si no lo hacen ahora, dos. Hay que empoderarlo. Ningún partido, tú lo dijiste, esta tarde yo te oí hablando con... Con el Pidio Valle. Con el Pidio Valle. Tú le dijiste que ningún partido en el poder hace nada. No, no lo hacen. Como partido. Están tan obcecados y tan enseguecidos con el poder. Embriadados de poder. En el poder y estar allá arriba. Que no se dan cuenta... Las funciones de Estado de los Honduras. Lo que está sucediendo en la realidad. Y entonces aquí no funcionan los partidos en el poder. No funcionan aquí. Y hay una demanda. No funciona. Y hay una demanda en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno. Pero los peledeístas hablan en los programas. Yo no sé. Una claque. Una claque. Una claque. Y no subvierten. Pero coge una cámara tú y métete a los intermedios. Vamos, ven. Que si tú me llevas a visitar. Pero hagamos un lío. Subviertan eso. 15. Compresidentes de intermedios. ¿Y qué marca de gente son estas? ¿Qué tú quieres? ¿Qué quieres que comiencen a quemar locales? Lo que sea. Yo te voy a poner un ejemplo ahora, Cristian Jiménez. ¡Sangre! Cuando perdió Roberto la sindicatura. ¡Sangre! La mayoría de los presidentes de intermedios trabajaban en el ayuntamiento. Tenían funciones de dirección y de su dirección. Cuando pierde Roberto Salcedo, todos esos presidentes fueron a las calles. Era obvio que tenían que salir porque vino una estructura nueva que necesita los espacios para poner a sus dirigentes, que le estructura el PRM. Vaya usted a ver cuál de esos presidentes que salieron del ayuntamiento del Distrito Nacional, ya vamos a tener, eso fue en agosto, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, febrero, seis meses. ¿Cuál de esos ha sido llamado por algún miembro del CC o por algún miembro del comité político que están enquistados en las posiciones para darle participación? Pero Leonel lo que está, él no es presidente. No, pero no le pueden dar nada. Pero el primero que... Esos dirigentes no fueron capaces de garantizar el triunfo de Roberto aquí. Esos son la gente que hay que renovar. Esos son la gente que hay que renovar en los cuadros medios, intermedios. Es verdad que hay que renovarlo. Es verdad, pero todos ellos tienen la autoridad. Es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Hay que sustituir. Pero ellos no fueron los culpables. Pero es que Leonel no calienta una silla aquí. Y la cabeza. Exacto. ¿Leonel no calienta una silla en el PLD? ¿Eh? Dime. ¿Leonel vive viajando y dando charlas y pendejas? ¿Leonel se preocupa por el PLD? ¿Leonel nunca ha querido al PLD? La función de velar con los cuadros le corresponde al secretario general. ¿Leonel nunca ha querido al PLD? ¿Cómo la vaina? La función de vincularse y tener el contacto directo con los presidentes de intermedio, con los presidentes del comité de base, es el secretario general del PLD. ¿Quién? ¿Leonel? A él que le toca. A él que le toca. ¿Tú quieres que te diga? La función presidencial es una especie de función, lo solemne, lo magnífico. El secretario general es el operativo del partido. ¿Dónde aparece el secretario? Él sigue hablando. El secretario general es el operativo de un partido, lo sabe Ángel Acosta. Tú lo viste. Que es el que tiene el vínculo directo con todas las estructuras. Toda la secretaría de quien dependen. Sí, pero tú no puedes desconectar, desligar al Leónel Fernández. No lo he hecho. De la dirección del partido. No, no, tiene responsabilidad también. El primero que está desconectado de la dirección del PLD es Leónel Fernández. Él nunca ha estado conectado. Pero Reynaldo también. Leónel nunca ha estado conectado. Leónel nunca ha estado conectado. Leónel nunca ha estado conectado. Nunca. Leónel no cree en eso. Todavía no puede ser presidente. Ni cree en el PLD. Todavía no puede ser presidente de ese partido. Quien estaba conectado a la estructura del PLD se llama Danilo Medina. Es verdad. Que te conoce a cada uno de los dirigentes de este partido. El que estaba. Y después de presidente. No. Y después de presidente. Menos. Menos. No, Danilo. Tenemos a Laura. Tenemos a Laura. Tenemos a Laura Acosta. Tenemos a Laura Acosta, abogada de los tribunales de la República. ¿Sí? ¿Cuerda? Sí. Así es. Laura, buenas tardes. Bienvenida a Sol de la Tarde. Hola a todos. Hola. Qué bueno escucharte. Te he citado. Te hemos citado varias veces en esta tarde a propósito del acuerdo de procuraduría. Ah, sí. Con no de brecha. Ustedes oyen bien porque yo oigo como lejos. No, está bien. Bueno, me están oyendo lejos porque yo estoy conduciendo. Ay, qué bello. No, no, hay aquí. Pues ten cuidado, ten cuidado. Colócate a la derecha para no. Laura, dilo los 40 tweaks. Ya. Ya. No, 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 los 40 tweaks. Que yo, 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 yo retuiteé uno y dije, lean los 3239 que están interesantes. Entonces, nosotros le anteponíamos a una entrevista a Eduardo Jorge Praxa, algunos de esos elementos como lo relativo al, al, al tema indemnizatorio, el alcance de lo indemnizatorio versus lo que establece la ley sobre el duplo de soborno. Que no era la misma cosa. Y también lo relativo a la ley de contrataciones públicas. Entonces, él tiene una serie de explicaciones diciendo que es conveniente hacerlo como se está haciendo y que el juez luego, que se sumaría esta semana, tendría todas las potestades para refrendar. Él no lo ha hecho como, procuraduría no lo hace complejo, es el juez, aunque ellos puedan presumir lo complejo de esta situación. Pero más o menos respondí alguna, alguna de las inquietudes y te he visto participando en la polémica y dándole respuesta a otros. Hoy, ¿cuál es tu reflexión de este asunto luego de escuchar, leer todas las opiniones que hay al mismo Eduardo Jorge Praxa? La misma que dije en los tuits. No ha cambiado, ¿por qué? Por varias razones. Primero, porque Eduardo tiene una ventaja con respecto a mí, es que él ha visto el acuerdo y yo no. Exacto. Entonces, yo por eso empiezo los tuits diciendo, yo me voy a referir a la nota de prensa de la procuraduría. Cuando uno se refiere a una nota de prensa y dije en un tuit, es necesario una vez se tenga el acuerdo, de ver las cláusulas específicamente, porque no es lo mismo una nota de prensa, que a veces no la redacta un abogado, que utiliza términos que pueden no estar en el acuerdo. Así es. Ahora bien, hay términos que uno se da cuenta que no los usa el que redacta una nota de prensa, porque el que redacta una nota de prensa generalmente es periodista y no abogado. Así es. Y entonces, cuando utiliza un periodista el término pago indemnizatorio, eso evidentemente no lo sacó de su cabeza, sino que se lo dijo a alguien. Le dio ese término jurídico. No, porque ustedes, los periodistas van a decir, hay un pago de tanto, pero no le van a dar el carácter jurídico que tiene si es indemnizatorio o si es de multa. Correcto. Entonces, yo tomé esa nota de prensa y sobre esa nota, con la advertencia de que lo hacía bajo reserva de ver el acuerdo, doy mi opinión por los artículos que decía la nota de prensa y los términos jurídicos utilizados. Entonces, ¿por qué no ha cambiado mi opinión? Porque luego he visto en algunos tweets que no es el método para debatir jurídicamente unos tweets. Lo que pasa es que hay gente que me preguntó a mí cuál era mi opinión y yo la doy siempre en Twitter. Y el que me llama también se la doy. Usted me llamaron y yo le doy mi opinión. Porque con las opiniones que se hace cada quien su opinión propia, con las opiniones diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que dicen primero que el acuerdo se acoge al artículo 370 del Código Procesal Penal. Y yo voy al artículo 370, ustedes pueden ir ustedes, y se van a dar cuenta que ese artículo se encuentra en un capítulo que es para procedimiento de caso complejo, que es un procedimiento específico. Y ese procedimiento tiene un preliminar, que es la decisión de un juez diciendo que el caso es complejo. Es decir, no hay después que el juez tiene que decir que complejo es antes. Ok. Entonces, evidentemente, el 370 no se aplica porque no hay una decisión que nosotros conozcamos donde el juez declaró complejo ese caso. Entonces, evidentemente, el 370 no es aplicable. Entonces, luego, más adelante, después de decir que es el procedimiento del artículo 370, se destapa la nota diciendo que es en virtud del procedimiento del artículo 363, que es otro diferente, que no es el del artículo 360. Entonces, ¿qué es el del 363? El acuerdo pleno, ¿cuál es el procedimiento? Establece un acuerdo con el imputado diciendo que el imputado reconoce los hechos y se llega a un acuerdo sobre qué, dice el código, no lo digo yo, sobre las sanciones penales previstas para cumplir y sobre las indemnizaciones, es decir, los daños y perjuicios, las indemnizaciones civiles. ¿Qué pasa? Ese acuerdo, según lo que dice la nota de prensa, solo se refiere a un aspecto de la sanción penal, es decir, a la multa. Y si bien aborda el aspecto administrativo al decir que se va a solicitar el levantamiento de la inhabilitación, no quiere abordar el aspecto administrativo en lo que se respecta a las sobrevaluaciones. Entonces, si usted va a tocar el aspecto administrativo y se va a meter en el ámbito de la ley 340 para levantar la inhabilitación, usted se debe meter también en ese ámbito para obtener los chelitos de las sobrevaluaciones, porque no podemos coger la cosa por retazo y mucho menos en un acuerdo, porque los acuerdos no son retazos. Laura, aunque la magistrada Miriam Germán en un voto razonado en una ocasión dijo que los jueces no están para salvar situaciones que no contemplan los fiscales, fallas de los fiscales. Pese a eso, en este caso, el juez de la instrucción al homologar, al validar el acuerdo, podría salvar este tipo de situaciones. Sí, claro, y lo han hecho antes con otros acuerdos, cuando el Ministerio Público en el acuerdo no se ha previsto tal o cual cosa, y lo puede inadmitir también y decir que no lo admite ese acuerdo, por las razones legales que contenga el acuerdo y que entienda ese juez que no sean válidas. Mira, yo estoy de acuerdo con un acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo creo que si hay alguien en este proceso con el que hay que hacer un acuerdo es con la empresa Odebrecht. ¿Por qué? Porque ella es la que tiene los nombres de los sobornados, y a nosotros como país lo que nos interesa es eso. Pero el problema es que este acuerdo, lo que prevé, según la nota de prensa, insisto, luego veremos el acuerdo, es lo que prevé es que la Odebrecht nos va a entregar esa información, pero después que la libera en Brasil y Estados Unidos. Y entonces, ¿para qué hicimos un acuerdo? Laura, si ya van a estar liberadas, ¿verdad? ¿Perdón? No, adelante. Adelante, Laura. ¿Por qué? Porque si es para cuando la liberen Estados Unidos y Brasil, la Procuraduría no se las había pedido y le habían dicho que se la iban a entregar cuando la liberaran. Entonces, ¿para qué es que estamos haciendo un acuerdo si no es para entregar no la de una vez las informaciones? Si ya Estados Unidos y Brasil no la van a entregar en virtud de la cooperación internacional cuando la liberen. El asunto de hacer un acuerdo era con la intención de tener las informaciones de una vez, pero mira, no tenemos las informaciones. Odebrecht se queda manejando esa empresa. Yo no estoy de acuerdo con el cierre. Yo estoy de acuerdo con una intervención que haya un consejo de administración que se ocupe de administrar esa empresa hasta tanto se haga una auditoría forense y se determine si es cierto o no que han habido sobrevaluaciones. Y si las hubo, entonces, porque al final... Laura, párate ahí, por favor. Ángela Costa, yo saludo la intervención oportuna tuya en este caso. Tú has hecho un vínculo administrativo del tema de la sobrevaluación con el tema de la habilitación de la empresa para que continúe operando en República Dominicana. Estamos hablando de Odebrecht Dominicana. Estamos hablando de Odebrecht Dominicana. Entonces, yo lo que siento, y quiero que me aclares de verdad, te lo pido formalmente, cómo es vinculante en el caso de la especie. Estamos discutiendo el soborno de 92 millones de dólares, que tiene que ser mucho más que eso. Yo no creo que no son 92 millones, debe ser mucho más. Pero el caso de los 92 millones es el caso que estamos en discusión. Vincularlo en esta etapa con la sobrevaluación de obra, que es otro expediente que yo creo que debe discutirse. Pero alguien tiene que abrir esa puerta para el tema de los... Es indisoluble, y te voy a explicar por qué desde el punto de vista penal. Si se sobornaron, si hubo soborno, que ya eso no está en discusión porque todo el mundo lo ha reconocido. No, lo reconoció la empresa, que es lo importante. Si hubo soborno por X cantidad de dinero, ese soborno, ¿de dónde sacaron el dinero? Hay unas obras, y se sospecha, porque de eso no tenemos todavía la prueba fehaciente, ni el reconocimiento por parte de la empresa, que esos sobornos se sacaron, ¿cómo? Sobrevaluando obras para poderlos pagar. Hasta ahora no son vinculantes. Pero, entonces tú no me estás haciendo una pregunta, tú me estás diciendo que te digas que no son vinculantes. Y yo no puedo responder lo que yo te responda, sino lo que yo pienso. Y lo que yo pienso es que son indisolubles por algo muy simple. Y no estoy peleando, lo que pasa es que yo lo... Yo sé, yo sé. Esto es una tribuna, tranquila. Oye, mi amigo, si hay unos soboros, si hay una empresa que tiene un contrato con el Estado Dominicano, hay proyectos que están terminados y proyectos inconclusos. Y es lo inconcluso, lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque una vez yo, como Ministerio Público, ¿qué es lo que tengo que salvaguardar? El interés de la víctima, que en este caso es el patrimonio público, y el interés de la sociedad. Entonces, la víctima, que es el Estado Dominicano, tiene dos aspectos. Uno, que es que se sancione penalmente al sobornado y al sobornante. Y otro, que es que recibir el resarcimiento por aquello a lo que has recibido perjuicio. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a un acuerdo sin determinar la existencia o no de perjuicio? Entonces, si yo dejo eso en mano de la Dirección de Contrataciones Públicas, en aplicación a la Ley 340, me voy a encontrar con dos obstáculos. El primero de esos obstáculos que me voy a encontrar es la extensión del proceso administrativo. Los procesos administrativos en la República Dominicana duran de tres a cuatro años por la inoperancia de la justicia administrativa. Dos, me voy a encontrar con el obstáculo más importante, y es que la Ley 340 fue promulgada en agosto del año 2006 y contenía una serie de articulados con sanciones penales por incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 340. Y en diciembre del mismo año fue modificada para suprimirle, específicamente para suprimirle las sanciones penales. Entonces, frente a esa situación de hecho legal, yo debo, para salvaguardar el patrimonio público y evitar que el dinero de la multa sea pagado con las supuestas sobrevaluaciones, que ejecutar lo que establece el propio artículo 6 de la Ley de Soborno, que dice que además de la multa existe la posibilidad de, la posibilidad no, si la sanción es la multa y el cierre o la intervención. Entonces, frente al problema de que no puedo cerrar porque tengo obras inconclusas que tengo que terminar, entonces yo intervengo con un administrador secuestrario, hago mi auditoría forense para permitirle a la Dirección de Contrataciones Públicas que evalúe si existen o no sobrevaluaciones y entonces determinar ese monto de indemnizaciones que es indispensable para la salvaguarda del patrimonio público. Y hay una indisolubilidad de ambos temas. Laura, gracias. Muy bien. Excelente síntesis. Gracias, Laura. Y es Laura Acosta, abogada, el espíritu de Chavanda. Laura Acosta, abogada de los tribunales de la República sobre el caso del acuerdo de profunduría Odebrecht. Habrá mucho debate en torno a este caso y sobre todo con relación a este acuerdo porque van a haber varias corrientes de opinión que se van a encontrar. Todavía no encuentro donde hay que hacer en esquina. Y sobre todo, intereses políticos que se van a convertir en jurídicos. Esta me gustó. Hipólito responde en inglés. Bromé en inglés sobre su posible... Oye, Hipólito en inglés. ¿Puede usted aspirar a la presidencia? Cominsun. 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 Ese es el hijo del chido. Cominsun, que viene pronto. Viene pronto. Que al fin fuera Santana, vamos a llamadas. Comunícate 809-334-51001-809-28047 Desde el...